Merah Balisvili quiere ser el próximo campeón de peso gallo y para lograrlo necesita vencer al ex campeón y actual número 2, Peter Jan. En las preliminares, el argentino ninja Canetti busca su tercera victoria al hilo frente al durísimo Mario Bautista. UFC Fight Night, en vivo, sábado 11 de marzo, a las 8 de la noche. Vivilo en Fox Sports 2.